¿Qué es el Instituto de Arquitectura? Subdirector del Máster de Diseño y Gestión de Espacios y Materiales Educativos que organizamos desde la Facultad de Educación y el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y que dirige Santiago. Es director artístico de Ilugantia, que son unos congresos que se organizan sobre arquitectura para niños. Y es aragonés, como Ramón y Cajal, como algunas personas que hay aquí. Y además lo reivindica. Y es una persona muy preocupada por el espacio que ocupan y construyen los niños. Y muy interesada en cómo gestionar las cosas para que los niños descubran este espacio y tomen conciencia de lo mismo. Y sobre todo es una persona muy innovadora y muy comprometida. Muy comprometida socialmente. Está ahora trabajando y nos implica a todos en un proyecto de espacios e inclusión. Yo creo que es una suerte contar con él. Le agradecemos su presencia. Y en la sesión de hoy nos hablará de la educación de arte para la infancia. Proyectos en España, Finlandia y Colombia. Cuando quieras verte. Gracias, María. Hola. 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 Pues nada, es un privilegio estar aquí con ustedes. Primero una pregunta. ¿Ustedes cuántos están trabajando en primera infancia, o han trabajado? ¿Pueden levantar la mano? Todos, ¿no? No. No. ¿Solamente estos? Bueno, 0,3, 3,6. Listo. Perfecto. Por curiosidad. Sí, irá. Vale, vale. Porque bueno, entonces yo, a ver, son las 10 menos 10. ¿A qué hora que acabo, Santiago? A las 11 y media. 11 y media. Siempre me dan menos tiempo que a los demás. Entonces yo, a la idea es una pequeña charla, formo fotos y vídeos de proyectos que he hecho en España, Finlandia y Colombia. Y al final, como conozco que esta sala es un poquito una tortura, ¿no? Está sentado en este... Quería no hacer un taller, pero al contrario, yo tengo que hacer unas preguntas para yo aprender de ustedes sobre los espacios en donde trabajan. Entonces, al final, podemos salir fuera y relajarnos. Bueno, entonces, la charla tiene tres partes. Primero, unas pinceladas teóricas que yo utilizo. No es que pretenda explicarles que esto es así, sino que a mí me funcionan y que he ido aprendiendo por el camino. Luego, el grueso es la segunda parte de algunos ejemplos de proyectos divididos. Básicamente, yo hago proyectos de educación de arquitectura para niños y también de proyectos de teatro u ópera para niños. Y luego, al final, un pequeño anexo, para que vean algunas cosas de Colombia, algunos edificios para niños en Colombia. Bueno, vale, entonces, el título... Yo siempre estoy reflexionando sobre tres palabras que es educación, infancia y arte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que enseño arte, que es arte, enseñar, educar o aprender, ¿qué quiere decir? Y a los niños, ¿qué quiere decir una infancia? ¿Qué diferencia hay respecto a un adulto? Entonces, a ver, un voluntario... Sí, usted, sí, en ese dibujo... No, 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 o sea, una respuesta no tiene... O sea, cualquier cosa que diga es que está bien. ¿Cuál, si yo dijera, aquí está la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Vemos, básicamente, una superficie blanca y unos colores. ¿Usted cuál diría que es con la conciencia y la inconsciencia? Blanco, colores. La conciencia y los colores. Conciencia, colores. Y la inconsciencia, en blanco. ¿Alguna otra opinión? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, ¿no? Conciencia, colores... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién cree que el sueño no es color? El sueño es color. No muchos. ¿Y el sueño es no blanco? Más. Y entonces, si yo dijera el arte, si hablamos de arte, suponemos que hay algo que es no arte. ¿Cuál sería el arte y cuál es no arte? ¿El blanco o el color? ¿Arte, cuál sería? ¿Todo? ¿Todo? Esta respuesta no me ha dado, no, no, no se me había ocurrido. Bueno, entonces ustedes dicen que el color es conciencia, algunos, ¿no? Conciencia y hemos dicho que el color, la vigilia y el arte, era todo. Bueno, estas cosas yo no lo planteo, ¿no? Porque si enseño arte, ¿qué es exactamente? ¿Qué aportan? El arte es un conocimiento. ¿En qué franja estamos? ¿Dónde surge? Entonces, sobre educación, este dibujo podría ser, me imagino que la zona blanca podría ser una ciudad o un colegio, o al revés, ¿no? Y el exterior. Bueno, yo, la educación no es que, básicamente, la educación creo que es la transmisión de unos rituales, símbolos, imaginarios de un colectivo, que son distintos aquí, a los de allá, y poco más. Claro, esos rituales y símbolos pueden ser muy complejos. Y eso me llega a preguntarme que, realmente, no creo que se puede hacer nada más. Ni hay, si el arte es para innovar, para inventar, tampoco es exactamente así. El arte siempre viene de una tradición, se comunica a través de un lenguaje, y como mucho darás, puedes dar un peldaño más, un peldaño más, ¿no? Pero inventar, y un colegio, puede cambiar una sociedad, los colegios, es su obligación, o es una reproducción de un sistema, una sociedad, y eso está bien también, ¿no? Yo creo que no es mucho más, que la sociedad con sus cosas buenas o defectos. Seguramente ustedes opinarán otra cosa, pero yo lo veo así. Y por último, ¿qué es la infancia? Aquí, bueno, el niño es la parte blanca, por decir, y el exterior. Aquí me gusta este dibujo porque son estos rayotes de exteriores los que van definiendo la forma. Considero que las personas nosotros configuran el ambiente, la atmósfera, y por lo que he visto, que he trabajado en varios países y con varias clases sociales, es fundamental que es de dónde crece el niño, y qué atmósfera, y dónde se desarrolla. El ADN con el que viene al mundo, al final, no es muy importante en el balance de su éxito hacia la felicidad o tranquilidad, que no sé cuál es la aspiración del ser humano, ¿no? Pero entonces mi trabajo un poco, sobre todo, es crear esta atmósfera. Con los espacios, con los sistemas, con las personas, con los protocolos, para que el niño pueda expandirse y sacar todo su potencial. Eso en Colombia es el igualísimo, donde las diferencias sociales son enormes, pero ustedes en su ciudad también lo deben ver, ¿no? El entorno familiar, eso es fundamental, eso es lo que configuran las personas. Últimamente trabajo con este esquema, para ustedes es de lo más común, es un esquema que yo he ido descubriendo desde la didáctica, digamos, que a mí empezaron a pedir talleres de arquitectura para niños y no pensaba mucho de eso y luego he ido descubriendo todo y considero, o sea, todo lo previo, ¿no? Cualquier acción pequeña que hagamos con un fin educativo o aprendizaje requiere todo un anterior. Cuando el primer cuadrado, al que llamo principios, que se podría llamar de otra manera, valores, eso, que es el ser humano, que es la infancia, a qué aspiramos, en función de eso, haremos una pedagogía u otra, ¿no? Y considero la pedagogía como un viaje, ¿no? Ese viaje de la persona por la vida va a ser muy diferente según los principios, pero ese viaje necesita un mapa. A eso lo llamo yo un currículum. Le estoy dando vueltas a esto porque el currículum de los formales, obligatorios en España, es muy distinto, que ustedes conocen bien, es muy distinto al de Colombia, al, perdón, bueno, en Finlandia, no estuve cuatro años, ustedes deben saber que es un currículum nacional muy cortito, de diez páginas, que luego los ayuntamientos lo extienden a sus necesidades y que luego cada colegio, equipo directivo y profesor lo aplica a su manera. En cambio, en Colombia, no hay currículum nacional. Desde el año 93, hay una nueva ley de educación y decidieron que no diga currículum nacional, hay unos lineamientos y que cada colegio tiene que hacer su propio currículum, cosa que no está pasando, porque para el profesor, al final, ni los forman así en universidades, el tema currículum no está en su cabeza, hay muy pocos. Entonces, a mí me sorprende, te digo que esté mal, ¿eh? El de Colombia pasa porque habían vivido décadas que ellos consideran de imposición de un currículum técnico desde instituciones internacionales, desde, no sé, el Banco Internacional, no sé qué, y lo consideran invasivo. Ustedes van a Colombia, hay que tener que hablar de currículum, todo el mundo se va a poner eso, después de ver, ¿qué pasa? Entonces, también he salido de un lado a otro. A mí son más que pensar. Entonces, un mapa, una vez trazado un mapa, pues habrá que ver cómo llegamos al destino. Y, por fin, bueno, aquí tenemos unos espontáneos. Por fin, al final, bueno, finalmente el, yo llamo sílabus un poco a cómo se aplica el mapa, cómo voy. Si voy a una isla, puedo ir nadando en submarino, los medios, y finalmente la didáctica es la acción, lo que vemos, lo que sucede en el tiempo y el espacio. Y el edificio o el espacio es parte de la didáctica. Por lo tanto, la transformación del espacio, la creación de este espacio educativo, será en función de todo lo anterior. Si no hay lo anterior, pues es difícil. Bueno, aquí unos ejemplos de mapas, según cómo, qué es, o sea, este es el mapa de Odiseo, de Ulises, de Homero, ven ahí, estaba en Troya y él quería volver a Ítaca, él tiene una manera de ser, de ver el mundo, y por las circunstancias, pues el viaje le lleva a todos estos sitios, generalmente en barco, sobrevive a base de astucia, de fantasía, de invenciones, de engaños, y finalmente llega a él. Eso es un tipo de viaje, en este caso es un mapa hecho después del viaje. Este es un mapa de otro personaje que se llama también Ulises, que es el de Joyce. Es el mismo personaje, no, porque esto es la vida de un personaje durante un día en 1904. Es otra manera de ver la vida, de estar en el mundo. El mapa lo hizo Nabokov leyendo el libro de Ulises de Joyce, ¿no? Otro personaje, otro viaje, otro mapa. Pero entonces, si yo quiero ir a las estrellas, quiero este currículum, necesitaré, o sea, esta pedagogía necesita un mapa, un currículum. Yo quiero ir a las estrellas, tengo este mapa. Este es un mapa sumerio. Este es un mapa del año 1000. Este es un mapa de Durero. Este es un mapa reciente. Y este es muy reciente. Es una visión actual del universo como una gran masa de energía, la materia oscura y tal. Según yo, según un mapa que tengamos, también vamos a planear un viaje distinto. De ahí la importancia de un currículum. Bueno, entonces yo trabajo, para mí, estas tres incompetencias básicas que llamo. La llamo naturaleza, utopía y poesía. La naturaleza es algo muy sencillo. Para la naturaleza la llamaré, o sea, los lenguajes. Lo natural en el hombre son los lenguajes que nos permiten comunicarnos. Las artes son lenguajes, fotografía, cine, danza. Nos movemos con lenguajes de comportamiento, sociales, gramaticales. Y el niño, a medida que crece, va aprendiendo este lenguaje que le permite expresarse como un árbol y comunicarse con el exterior y crear esta unidad, este bosque que somos todos. Creando una narración personal y colectiva. La colectiva te sumas a una en la que ya estás. Y para eso, entonces, los lenguajes artistas... Yo creo que mi trabajo, yo lo centro en dos cosas. Transmitir unas técnicas de lo que conozco, o algo de arquitectura o teatro. Y transmitir una pasión por el oficio. Y, por supuesto, la gran parte de mi opinión es a niños. Es transmitir confianza, autoestima, el que pueda alcanzar las metas. Aquí es el dibujo, una metáfora recurrente, ¿no? De la persona como a planta, de niño, absorbes unos minerales y vas creciendo y vas dando unos frutos en función de esos minerales, ¿no? Y son los lenguajes que nos permiten expresarnos. La incompetencia de utopía es muy sencilla. Por supuesto, es la capacidad de imaginar algo positivo que no existe. Imaginarlo, diseñarlo y construirlo. Pero eso no hace falta imaginar una sociedad imposible, maravillosa, sino que todo el trabajo de un artista es una utopía. No existe un cuadro, lo imaginas, lo pintas. No existe un edificio, lo imaginas, dibujas, haces una maqueta, necesitas las técnicas para eso, artísticas, y lo construyes. Pero también tú te levantas por la mañana y dices, hoy voy a hacer esto, un algo que nunca se ha hecho antes. Voy a pintar mi casa de colores, voy a ir a ver a un amigo. Esas son cosas, utopía, pensando que son buenas, ¿no? Puedes hacer cosas malas, distopías. Y eso es lo que hay que transmitir en un proyecto de arte, la capacidad de imaginar y hacer algo. Y la incompetencia poesía, esto es un esquema muy famoso del mundo de la lingüística, que voy a tener más de 100 años. Este esquema es el eje, el horizontal es el eje sintagmático y el vertical es el eje paradigmático. Entonces, la gramática, en el caso de nuestro, se lo hacemos con un lenguaje escrito, ¿no? La gramática nos dice, la frase de abajo, la oración de abajo dice, el perro negro camina por el sendero de piedra. El perro negro camina por el sendero de piedra. Más o menos todos estamos viendo lo mismo. El perro negro, sendero de piedra. Pero si alteramos uno de los elementos, el perro de piedra camina por el sendero negro. Hay una alteración, gramaticalmente también está bien, pero en sus cabezas empiezan a imaginar cosas que a lo mejor ya son diferentes a la mía. Y ahí surge una comunicación. En esta alteración, ahí surge una comunicación más profunda que la anterior. Y eso sucede con todos los lenguajes del arte, con los lenguajes del comportamiento, con los lenguajes de la educación. Todos nos movemos con unos rituales didácticos, de procesos y procedimientos, y a veces alterando a eso, surge algo nuevo y más profundo. Para mí el arte son cosas concretas. Con Santiago le decíamos... El arte son novelas, son edificios, son una performance, es algo concreto, una escultura... Es una obra. Eso es el arte. Entonces, lo que yo enseño es el camino que tenemos que hacer para llegar a eso. Que más o menos, todo el mundo estará de acuerdo, es una parte de investigación donde uno está perdido, buscando... Ya tomas un camino, que sería la formulación y finalmente la realización de la obra. Eso también es un proceso de investigación científica. Yo creo que es... Pero claro, lo que a nosotros nos interesa es el proceso... El proceso de creación es el proceso educativo. Entonces, lo que yo intento en mis proyectos con la infancia es que vivan este proceso creativo, acompañados del adulto como un guía que lo lleva por la montaña. Entonces, en este proceso de creación, aparte de las técnicas artísticas, o sea, desde cosas básicas, en la acuarela, en fin, tiene signo, pero también con el tema, como me pierdo, como recupero el hilo, como trabajar en equipo, gestionar el tiempo, en un proyecto de teatro necesitas meses, entonces, siempre con el artista, y lo ideal para mí siempre son los proyectos en colegios con el artista y el profesor juntos. Son los más ricos que he visto.